El pan del artista Oye, para estar a la moda, me he declarado en huelga sexual con mi mujer O sea que, ya me creen chuf chuf, nada Dice el otro, sí, adiós, ¿dónde vas? Dice, a tu casa, a tres de esquirón, charao Ya se ríen, esto marcha Era un tío muy salado, muy salado Luego nos hicimos amigos, le acompañé donde trabajaba, panadero el tío Hoy la he tomado con los panaderos Faenaba en el horno, en la taona, semidesnudo Porno, porno de fraudar, ¿verdad? Te dices en el pecho, con el mandil puesto solo, el delantal Aquí debajo Cogía la masa de la harina, hacía un montoncito Apretaba, debajo del brazo Otro montoncito, apretaba Se axiliaba Ya saben que los panaderos se manifiestan en masa, ¿no? Con la masa, debajo del brazo Apretaba el brazo Y tararín, que te digo Digo, ¿qué haces? Dice, no lo ves, parecillos de Viena Digo, qué grande, ¿verdad? Dice, uy, pues si miras cómo hago los donuts Se levantaba el delantal Los sacaba con el signo de la UCD La UCD UCD o se la cargan Los suministros de ministros, ¿verdad? Tenemos buenos ministros González Seara, lo que se pueda ¿Verdad? Sahagún y como No me lamo de espinosa Calvo su pelo Camuñas y dientes No, ese es el tiro Y menos mal que hace años echaron a Fernández Sordo Si no, ahora se pasaría el día hablando con Oreja Oreja, escúchela Y él se fue a Moscú A vender catecismos La agencia TAS le dijo Macho, TAS, TAS pasado Hablando de ministros Un señor aparcó su coche Delante de las cortes En Madrid, junto a los leones Bueno, las cortes Ahora, Congreso de los Diputados ¿No? Aparcó su coche Distraídamente Aparece un vedel Una ordenanza Y le dice No, 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 no No deje aquí el coche Porque van a salir los ministros De un momento a otro Dice, es igual Llevo antirrobo Ahora ya se puede contar todo, hombre Desde la canción del primer referéndum Habla pueblo, habla Y todo el mundo por señas Habla Claro, desentrenados Después de 40 años Francamente orgánicos ¿Verdad? De orgasmos autónomos Por aquellas fechas Uno fue al dentista El dentista le dice Abra la boca Y contesta el tío Ya se puede, ya se puede Aquel referéndum fue como en la mil Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y al final Centro Todos situados céntricamente La unión del censo democrático Llegaba el despistado A la urna Y a la otra Y decía Vaya, otra vez Para el domún El viejecito decía En el año 32 A votar Ahora, otra vez Es que no paramos, eh El pasota decía Hay que votar Pues ya está Dos veces Y daba dos saltitos Y el que tenía un tic nervioso en la mano Decía Esta es una urna Esta es una urna Pues aquí me he pasado yo toda la jornada, eh Y solo me pagan la mitad Al final metía la papeleta Y decía Bueno Ahora me voy a trabajar Porque he trabajado en una churrería Y he hecho el azúcar Bueno Pues ahora Les voy a demostrar Que además de contar pijadas ¿Verdad? Tampoco sé tocar la guitarra Vaya Le he prestado a un amigo Me he hecho un agujero Otro día le he prestado A una amiga mía Que ya tiene un agujero hecho En la oreja En la oreja Para el salsillo, eh No piensen nada Bueno pues Les ofrezco Una crítica de la vida Dentro de un orden Que se titula No me lo cantes Esto lo hago yo Con una voz en off Voz en off ¿Estás ahí? Sí Esto es un sí de referéndum También Ahora pues pregunta lo que quieras Que cante Que yo cantaré lo que pueda Más bien ¿Qué canta un árbitro de punto? Yo no tengo padre Yo no tengo madre Dice pues vaya ocasión Para acordarme de tu muerto Macho Uno se llama Acebal Pezón ¿Verdad? Y cuando tropieza Le dicen todos Mira otro pezón Otro se llama Condón Uriz A ese no le pasa nunca nada Se preserva de todo mal ¿Verdad? A mi cabra y denta libre Al abortaje Al abortaje Que me he confundido Dice el capitán del barco pirata Al abortaje Y todos los piratas Se pusieron a guardar Dice el capitán del barco pirata Suelten amarras Y amarras ploz Cayó en mar Dice el capitán del barco pirata A toda vela Y empezó la procesión Dice el capitán del barco pirata Enemigo por favor Y el enemigo no estaba para hacer babores Dice el capitán del barco pirata Todos a los botes Todos a los botes Y el barco se quedó sin mermelada Dice el capitán del barco pirata Bogar, bogar, bogar Y los aficionados al cine decían Jumfri, 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 Bogar ¿Qué canta el dinero español? Adiós, me voy a tierra Lo saben hasta los niños En los colegios dicen los profes Geografía, principales capitales de España ¿Dónde están? Y todos En Suiza, en Suiza Los niños no hacen enseñaros hoy en día Con tanta tele Dos niños de corta edad Hablan con su abuelito Y uno le pregunta Con cierta malicia infantil Abuelito, ¿de dónde vienen los niños? Dice el abuelito Lleno de buena fe De París Y entonces va el niño Y le dice al otro Oye, ¿le decimos la verdad? ¿O dejamos que muera tonto? Lo hacen enseñaros Le están hablando un niño y una niña Dice el niño He descubierto una cosa Sé cómo se hacen los niños Dice ella Toma, yo sé cómo no se hacen ¿Qué canta uno que coge el autobús En hora punta? Estoy sintiendo tu perfume Y con tanto cambio de horario Abandona su vaquillo a media mañana Como aquel que va en el autobús Y se le escapa un viento de la sierra Y para despistar Hace así con el pie el tío Ras Y uno que está al lado le dice Pues no hay diferencia tú Del bicho del hecho Y al bajarse del autobús Le dice el otro Usted se apea Y dice Hombre, al final se va a entrar ¿Qué canta España a Gibraltar? Cachito, cachito, cachito mío Medanso de cielo Que Dios me dio Nos devuelve en Gibraltar Ya está firmado el acuerdo En la OTAN Aunque no son todos los que OTAN Como decía Fidel Castro Fidel decidió muy bien a Suárez Cuando fue a visitarle Le dijo Cuba libre Y Suárez le contestó No, Nicaragua mineral Nos devuelve en Gibraltar Pero nosotros, picaos Al cabo de tantos años De esperar Gibraltar Diremos Ahora ya no lo queremos Ahora Os lo metéis en el estrecho Es broma Nos lo quedamos Y lo llenamos de turistas escociosos ¡Escoceses! Y ponemos de alcalde allí A gallego Que todavía se aguanta El defensa central Cuidado Milagritos no Es broma ¿Qué canta el ayatolá Jomeini A la mujer del Irán? Quiero que te ponga La mantilla blanca Quiero que te ponga La mantilla azul Quiero que te ponga La recolorada Quiero que te ponga La que sabe tú Y las chicas del Irán Le dicen No tejo Jomeini el ayatolá El ayatolá está enfadado Con Carter Porque no le manda Más cacahuetes ya Ya me dirán Que hará el ayatolá Sentado un día Con aquellas barbas Y sin cacahuetes No es un problema De oriente medio Es de desoriente entero ¿Verdad? ¿Y la culpa de quién es? De la ONU Porque les dan largas Al problema Les dicen Mañana se hagan Lo vuestro Mañana En inglés Tomorrow Tomorrow Pues mira Tomorrow Yo cristiano A los árabes Que se llaman Los cigarros ideales Porque son amarillos Y están liando siempre Que si el canal De su ex de naranja ¿Verdad? Que si el Sáhara Montiel español El Hassan Que decía No Hassaran No Hassaran Y al final Hassaran ¿Verdad? Y ahora dice El que quiera peces Que se moje el tratado ¿Verdad? No sabe de dónde se pesca ¿Verdad? Luego están los judíos De la Virgen del Puño ¿Verdad? Hombre El general israelí Señor Dayan No es tuerto Lleva el parche Para ahorrarse un ojo Así mira solo Al oriente medio Dice el que es más agarrado Duerme con su suegra Para no gastar a su mujer Dice el viaje de novio Solo para ahorrarse un billete Pues yo conozco a uno Cuando da la mano Para saludarte Antes se cuentan los dedos El tío Cada uno Dos tres cuatro cinco Y se la guarda ¿Qué canta Suárez? Con dinero Y sin dinero Yo con siempre Lo que quiero Sobre todo con los precios ¿Eh? Es broma Solo han subido de precio Cuatro cosas que empiezan en T Que son el tabaco El teléfono Los transportes Y todo ¿Qué canta Felipe González A Carrillo? Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Están distanciados últimamente Felipe dijo Yo no soy marchista Y se marchó ¿Qué canta Carrillo? Puño fuera ¿Qué canta un estudiante de medicina A un médico? Yo quiero ser matador Es broma Tengo un amigo médico Y si será buena persona Que no ejerce Te lo encuentras por la calle Le dices ¿Qué tal? Dice mira Matando el tiempo tú Para no desentrenarme Atienda a todo el mundo de maravilla Que para descanse todo el mundo Llega un paciente Mejor dicho impaciente Me duele aquí Y le contesta Pues póngase allí Llega otro Me encuentro mal Pues no se busque Llega otro Doctor, doctor No puedo permanecer acostado Ni sentado Ni de pie Dice cuélguese Llega otro Doctor, en cuanto respiro Me duele el pecho Dice nada Tres días sin respirar Y listos Un día llega un señor Ya hecho y derecho Dice doctor En mi casa Las estamos pasando canotas Resulta Que mi hijo el mayor Ha cogido hepatitis Porque ha besado A la criada A la cumpleada del hogar Le ha pegado la hepatitis Dice el médico Esos chicos Que imprudentes son hoy en día Dice el paciente Calle, calle, calle Pero yo también He besado a la criada Hombre, eso es peor Dice, si lo reconozco Y después de besar a la criada He besado a mi mujer Y se pone el médico No fastidie, hombre Ahora nos vamos a contagiar Todos, leche Un día fui yo Al médico ese Había una cola En la sala de desespera Al final de la cola Había un gachón Que estaba leyendo El marca La revista deportiva Llego yo y digo ¿Quién es el último? El tío mira y dice Hermete Aparece el médico Le digo Doctor, me encuentro mal Me quiero morir Dice, bien Ya haremos lo que podamos Dice, a ver, tos Me ha forzado Dice, malo Usted tiene tos Dice, mire Tómese una cucharadita de esto Cada tres horas Me dio un frasquito Una cucharadita de esto Cada tres horas Y la tos Le desaparece Hipso facto Me llevé el frasco a casa Me lo tomé entero Cuando me di cuenta Al leer la etiqueta Casualmente De que se trataba De un purgante No vean como estaba yo Volví al médico Llegué como pude Y claro Le dije, de todo Le dije, no hay derecho Hombre Me dio usted un purgante para tos ¿Cuándo se ha visto eso? Dice, pero a que ya no tose Dice, claro Ahora no me atrevo Porque me deshidrato Digo, de verdad doctor ¿Qué tengo yo? Dice, manías Cosa mental Digo, de menta Dice, no, del coco Dice, usted repita Si a sí mismo convencido Estoy curado Estoy curado Estoy curado Y está curado Digo, estupendo Estoy curado Estoy curado Bien, ¿qué le debo? Dice, tres mil pesetas Digo, adiós Usted repítase Ya he cobrado Ya he cobrado Ya he cobrado Ya he cobrado ¿Qué canta un conductor Durante la operación retorno? Viva la gente La hay donde quiera que más En plena autopista Y las cosas que se dicen Los conductores Unos a otros ¿Eh? ¿Dónde vas con el coche trabollado? Al garaje Que solo los lava No los plancha ¡Chalá! Eh, tú Te van a poner multa Por volar a poca altura ¡Totá! Este no para Hasta que se le acabe la gasolina Eh, el del Mercedes Que hay hombre No te acuerdas de mí Hicimos la guerra juntos En el Vietnam Anda que no ¿Tú no perdiste ahí El brazo izquierdo? No Pues sácalo al coger la curva Que no te funciona El intermitente Que el mío tampoco va Que mi intermitente No funciona A ver, observa que lo pongo El cío lo pone Y el otro mirando Y dice Ahora va Ahora no va Ahora va Ahora no va Ahora no va La guardia Carnet Dice ¿Qué carnet? Me lo han quitado ustedes Hace tres meses ¿Cómo voy a tener carnet? Dice Pero usted no ha visto la flecha Dice No señor Ni los indios Es que estamos en el aleste ¿O qué? Y le dice el guardia El otro Usted multa ¿Por qué? Por conducir a más de 130 Dice ¿Qué le parece? Y eso que no apruebe el examen Todos con su SEAT SEAT lo que sea Y el Sinca Sin carrocería Sin ruedas Sin faros Sin nada Y el coche que les gustan los calvos ¿Cuál es el coche que les gustan los calvos? El Opel Porque dicen Opelo Opelo Que chorrada Después del tortazo en cadena Se vuelve uno al de atrás Y le dice Oye ¿Tú cómo te vas a reglas para parar Cuando yo no estoy delante? Un autocar de un colegio Lleno de niños y niñas El conductor Anda distraído No ve un cambio de semáforo Y frena precipitadamente En mitad de un paso a cebra Un gracioso que hay ahí Le dice Oye ¿Tú es que no sabes frenar a tiempo? Dicen Claro A ver si te crees Que todos estos niños son míos ¿Qué canta el mundo actual A la gasolina? Bien pagada Te llaman la bien pagada Muchas gracias Muchísimas gracias No, es que me he encontrado a un amigo mío Un nuevo rico Y cuando me lo encuentro Me contagio Porque el tío habla fatal Fíjense qué rollo Me ha soltado hoy el nuevo rico Escuchen Dice Me he comprado un piso Me he comprado un piso En lo alto de una casa ¿Verdad? Me he comprado un ártico Un ártico Un ártico Muy macizo Con buena bigamia Muy buena bigamia Y luz genital Dice También me he comprado un coche descapullable ¿Verdad? Para ir de venero Con la extranjera Dice Ahora estoy escribiendo un libro por testículos Pero solo estoy en el prepucio O sea, ya empezando Sin embargo, ya ves Dice No hay dicha completa Mi mujer y yo estamos preocupados Porque no tenemos trascendencia Yo escribo a París Pero no me contestan las cartas ¿Será que tengo mala letra? Dice Sí, no tenemos trascendencia Y hemos ido al cinecólogo Digo, dirás Cinecólogo Dice Bueno, ese tío Que trabaja Donde los demás Nos divertimos ¿Verdad? Hemos ido al médico Le he dicho A ver, ¿qué pasa, doctor? A ver si es que yo soy omnipotente A ver si es que yo soy omnipotente O mi mujer es desmerido Dice Y no va el charado del médico Y me dice Pero ustedes hacen vida marítima Así me lo ha contado Palabras sexuales Digo, textuales Humor del absurdo Unos chistes cortos De humor del absurdo Que a mí me gustan mucho Dice uno Mi mujer es un ángel Y le contesta el otro La mía todavía vive tú Dice ella Quisiera tener aras y volar Y él le dice Y yo una escopeta a mano Dice Por favor, denme para una botella Dice Lo que tú tengas Ahí va un tapón Dice Oye, tu mujer es muy lista Lo sabe todo Dice ¿Qué va? Ni siquiera lo sospecha Por favor ¿Ha visto por aquí a Munguardia? No Dice Pues la pasta Voy a pegar al niño Dice el otro ¿Es que se te ha roto? Ahora vamos a ver lo que me han puesto en la maleta A veces hay sorpresas En una ocasión me encontré ahí dentro Las barbas de Sandokan Cuando estaba de actualidad El prepotente Qué tío, Sandokan Las chavalas le decían Mistéricas Queremos un hijo tuyo Queremos un hijo tuyo Y él repartía potitos bledines Hijo de potito ¿Saben cuál es la edad de los metales? En el hombre Plata Aquí en la cabeza En el pelo Plata Oro Y plomo Como un amigo mío Que se casó A los 90 años se casó Con una chica de 20 primaveras Se casó por poder Y ahora se va a separar Por no poder Se llama Cornelio del Toro Manso Y es Capricornio Con ascendente Tauro Y le apodan El árbol de Navidad Porque dicen Que todo lo que le cuelga Es de adorno La noche de bodas Fue ética Porque llegan a casa Y el tío le dice a la mujer ¿Qué te parece? ¿Cenamos O nos metemos en la cama? Dice ella Lo que tú quieras Y después cenamos Luego le dice ¿Tu mamá te haga instrucciones? No Dice Pues yo no me acuerdo Dice ella Te voy a echar una manita Te voy a ayudar Desmemoriado Dame un besito en la mejilla ¿Vale el tío? Ahora acaríciame los cabellos ¿Vale el tío? Ella loca de pasión Ahora muérdeme en el cuello Ahora vuelvo ¿Dónde vas? Dice A por los dientes Y a las tres horas de fortegeo Va el tío La querida que miraba A través del ojo De la cerradura Pregunta ¿Aún dura? Dice No Aún blanda Los amigos le decían ¿Pero tú todavía haces el amor? Y yo contestaba No Yo ya me lo encuentro Hecho Menos mal que en la noche de bodas Se habían comprado un método Además precioso Que se titula Primera noche de amor Y ahí viene detallado Lo que hay que hacer Ella le dice Coge el libro Que no te aclaras El tío lo abre Primero Quitarse la ropa Se quitan la ropa Los dos Ella ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Segundo Meterse en la cama Se mete en la cama Ella ¿Qué más? Pone ahí ¿Qué más? Queda leyendo Tercero Apagar la luz Apagar la luz Ella ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Ahora tendremos que esperar A que se haga de día Porque con la luz apagada No puedo seguir Aplausos Muchas gracias Aplausos 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 Ella era de miedo Le daba la mojada A la sin hueso A la pargata Fue a tomar el sol Con una amiga Y regresó a casa Con la lengua tostada Total comien Tanto chorar Dice la otra Ay mi marido Es un asco Se duerme en el acto Dice ella Uy el mío No llega ni al acto Dice la otra A título informativo Tú cuando estás metida En faena Ya me entiendes Tú hablas con tu marido Dice ella Si me llama por teléfono ¿Por qué no? Él se reunía En una peña de amigos De su misma quinta De su misma quinta cunte ¿Verdad? Tercera edad Para arriba Y en una ocasión El sabiondo De la reunión Dice Pues de las mujeres De las que el hombre No se puede fiar en la vida Porque suelen ser malas Y traicioneras Son de aquellas Que tienen los ojos negros Y Cornelio dice Anda Pues no me da cuenta todavía De qué color son los ojos De mi mujer Se va corriendo a su casa Su mujer está dormida En la alcoba Entra con mucho sigilo De puntillas Le levanta El palpado de un ojo Mira Dice Maldición Negro Y de debajo de la cama Asoma un gachó Y dice Checo ¿Cómo me has descubierto leche? ¿Cómo se puso el Cornelio? Le decía a la mujer ¿Qué hace ese hombre Debajo de la cama? Dice ella Ay no sé Hace un grato estaba encima Aquí tengo un periódico A ver si trae cosas nuevas Aparte de la fecha Algo he deteriorado Lo tengo desde julio Le cambio el día Y tira para adelante Antes se llamaba Le Monde Ahora se llama La Monda Sí Ha sufrido una transformación Como un amigo mío Que es tan vicioso Que le han vuelto a gustar A las mujeres El tío Es broma Aquí Dice Sucesos Un matrimonio Que los dos son tan feos Que el primer hijo Lo tuvieron que tirar Y encima desmultaron Por arrojar basuras a la calle Humor negro Que no paga impuesto de luto A mí me gusta el humor negro Dice Papá Qué buena está esta carne Mañana comeremos de la misma Dice el padre No hijo Madre no hay más que una Dice Papá Me dejas ir A dar una vuelta Dice O te callas O te clava el otro pie Echala Aquí más noticias Dice Un matrimonio Que se casaron A los 95 años En vez de un hijo Han tenido un nieto Ya han pasado Tres noches viejas Y ninguna noche buena En Londres Es atropellado Un hombre Cada 20 minutos Pobre hombre Como está allá el tío Testamento de Mao Mao al morir Dejó el siguiente testamento Para sus súbditos Quien ama a China Ama a Mao Y el que no ama a China No ama a Mao Ustedes saben Por qué los chinos Tienen los ojos rasgados Así Porque comen mucho arroz Que estreñen Y saben por qué los japoneses Tienen todavía los ojos Más rasgados Porque comen más arroz Este me lo contó El chino Chango Dice Es obligatorio El uso de cadenas En todos los retretes Estaban 50.000 chinos Metidos en un retrete Otro chinito Llama a la puerta ¿Puedo pasar? Dice No, que te huele el aliento Anuncios Buscamos dos cajeros Uno nuevo y el anterior Señora, señora Use faja turbo Use faja turbo La próxima talla Será una talla inferior Caballero No use calzoncillos turbo Cojo pierna izquierda Desea relacionarse Con cojo pierna derecha Para comprar Un par de zapatos Se garra a medias En Venecia Vende un solar A 100 pesetas litro Que chorradas Aquí Dice Señora, señora Si tiene un hijo cojo No lo tire Hágale un nudo En una pierna Y tendrá un hijo Cojonudo Huelga de celo En fábrica De cintas adhesivas Mira Así que La única huelga La única que queda Es la de controladores aéreos Por cierto ¿Sabe de qué se parece Un controlador aéreo Al rey balduino de Bélgica? En que los dos disfrutan Con la demora Reunión en la cumbre Se han reunido en la cumbre Representantes de varias profesiones Para tratar y opinar Sobre el amor He aquí lo que han dicho Varios de ellos Un médico El amor es una enfermedad Que termina en la cama La cama Que se mueve Donde uno descansa Y dos ya no Lo que opina cerca del amor Un economista El amor es un negocio redondo Ya que es más Lo que entra Que lo que sale Un político El amor es una democracia Porque lo pasa igual de bien El que está arriba Que el que está abajo Un arquitecto El amor es como Un edificio Muy mal hecho Porque tiene la sala de fiestas Demasiado cerca De los servicios Y por último Un matemático El amor es una ecuación Porque la mujer Elima la moral A la máxima potencia La encierra Entre paréntesis Le extrae el factor común Y la reduce A la mínima expresión ¡Haga! Ahora les voy a hacer un rujerito Que se titula ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trata de algunos casos De señoritas seducidas Señoritas engañadas Bueno, engañadas Relativamente Tanto monta Ya saben el refrán Tanto monta Monta tanto Isabel como Colón No, Colón era del huevo Eso es Aunque a ella El descubrimiento También le gustó Un dinero curioso ¿No? Bueno Esto se titula ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a poner cara De señorita seducida Que me queda de miedo A que se asustan Ya verán Ahora ya soy la señorita Seducida completa ¿Verdad? Con el fruto del pecado La fruta El hijo de la gran fruta Este Fruta, ¿eh? Con el vestido Primer caso ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues nada Me fui a Mallorca A veranear A pasar los holidays Holidays Palabra inglesa Compuesta Holy, holidays Days, días O sea, días de holidays Me fui a Mallorca Bueno, a Palma no Al otro lado de la isla A Poyensa Hoy pues algunos van A Campastilla Y yo me fui a Poyensa Allí conocí a un chico Que se empeñó En que me llevara un recuerdo Me decía Te tienes que llevar Un recuerdo de Poyensa Te tienes que llevar Un recuerdo De mi Poyensa Querida Que sea Poyensa Arriba Que sea Poyensa Abajo Más bien abajo Que arriba Te tienes que llevar Un recuerdo de Poyensa Y como el día que me fui Era domingo Y todo estaba cerrado Le pusimos Esteban A mi recuerdo Esteban Este bandido Dije Si es niño Se llamara Esteban Y si es niña Inés Inesperada Soy más basta Que un coñar de cocos Otro caso Ay, qué basta Qué basta Qué basta Pues Conocí a un piloto A un aviador Me dijo Si te vienes al campo Te enseño el aparato Y si te buscas Te monto Fui con él al campo Y no se le levantaba El aparato Tardaba más en despegar Que el concorde El sum sum concorde Decía No puedo despegar No puedo despegar Hasta que le dije Probamos con agua caliente Al final tomamos tierra ¿Qué tomamos? Nos saltamos Por burros ¿De dónde? Soy un Ay, madre Soy más basta Que un polo de chorizo ¿Se imaginan un chorizo Con el palito Y darte Lo que puede durar eso Una dictadura Que cuanto más dura Más dura Soy más basta Que matar un cerdo A besos Otro caso Ay, qué basta Qué basta Qué basta Me invitó al cine Un chico A una película De arte y ensayo ¿Verdad? Y de arte poco Pero de ensayo Ponía en la película Ejercicio para cinco dedos Y a mí me parecían once Las dos manos y el otro Ahora caigo Ya decía yo Que dedo tan blandor Yo pensé Te trae un uñero Uno de uñero Dos de febrero Como subaba el soviético Qué pesado En la oscuridad del cine Me decía ¿De quién son estos ojitos? Yo tuyos Y la naricita Yo tuya Y los ojitos Yo tuyos Y las domingas Y yo callado Y las dos domingas Y yo muerto Hasta que salta uno Y dice A ver si aparece El dueño de las domingas Soy más basta Que una bailarina Con chinucas Otro caso ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada Yo era muy inocente Por aquel entonces Con decirles que creía Que la repoblación forestal Era hacer niños ¿Va con los pinos? Me llamaban El plan Badajoz Conocí a un chico Le dije la verdad Le dije Mira no soy virgen Dice Toma dios San José Pues que vamos a poner Un veneno en agosto Otro caso ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada Me fui a Portugal A un pueblo que se llama Braga Y al llegar Ya no la llevaba La maleta Se me extravió Allí conocí a un señor Un señor de mucho Tenía el coche Con nombre de persona Agustín Se llamaba Me invitó a cenar Y durante la cena Se comportaba bien ¿Verdad? Toma la mantequilla Pasa mi plátano Bien Pero al llegar Al mes café Descafé ¡Ay! Se tomó una copa De pipermín De soberde Que dicen que empala Dicen Dios me vive Yo no paso El char tres Char uno Char dos Char tres Porque ciento tres Sería demasiado Que no digamos Nada del quinientos uno Con su carajo Total que el gachó Quiso propasarse conmigo Yo le dije Usted me ha tomado por otra Usted me ha tomado por otra Pero como la otra No apareció por allí Mira Dos historias de animales Muy curiosas Por ejemplo Ustedes saben Cómo se hacen el amor Los erizos Con mucho cuidado Y aquel erizo despistado Que en una noche calurosa Precipitadamente Se montó encima De un cepillo Calpero Redondo y negro Creía que era plan Y la luciérnaga Despistada Se montó encima De una colilla encendida Pegaba cada respingo Decía que luciérnago Tan ardoroso Y la tortuga Despistada Se montó encima De un casco de motorista Resbalaba Que se las pelaba Vaya Me encantan Las historias de animales ¿Saben cuál es el pajarito Que vuela más alto? El de Superman Que si se trata De salvar a la chica Se pone tieso ¿Saben cuál es el ave Que pone los huevos Más grandes? La avispa No es un ave Pero es verdad A un amigo mío Le pico una Estaba en Zaragoza Con un pie Calado del negro Decía Transmase No Y los altajos En una ¿Saben por qué En la tierra Hay más personas Que monos? Porque es muy difícil Hacer el amor En la rama de un árbol Hablando de monos Un mono Llega a una madrugada A su manada habitual Destrozado Muerto en San Sergio ¿Verdad? Vamos Como llegan los monos No me sale bien del todo Porque no soy muy mono Me hace a lograr Dice Cuanto más alto sube el mono Más enseña el culo Es romano Bueno pues Llega el mono agotado Le dice a otro mono ¿Qué te ha pasado? Dice Calla, calla Que he estado toda la noche Con la jirafa ¿Y qué? Dice Pues tú verás Entre besar y quedar como un hombre La de viaje Que me he pelado Y por la cara o este Que diría pere de tu deda Otro que todo lo hace por la cara O este Les cuento cuchicheos de viejas Dice una vieja la otra ¿Te has enterado? Al fin caso a la niña Dice la otra Y tu futuro cherno ya sabe Que la chica tiene una pierna ortopédica Dice No Queremos darle una sorpresa Dice ¿Te has enterado? Filomena ha perdido el cabello Ay Y ahora ha sido un duro golpe Dice Un golpe de aire Que se la ha llevado la peluca Dice ¿Te has enterado? Jerónimo Ay El Jerónimo Ha muerto de cataratas Pero no, espera Dice No, de cataratas Se fue al niágara Y le empujaron Dice Que sabes Mi marido necesita Hacerlo todas las noches Y dice El mío necesita toda la noche Para hacerlo Jerónimo Que charladas Ahora les voy a hacer un sketch Que trata de algunos casos De infragantes Eso de que llega el marido Y se encuentra con el fregado Son unos sketch imaginarios Porque en la vida real No ocurre nunca La mujer La mujer Que está Metida en la harina Con el amante Cielos Mi marido El marido Perversa Mala mujer En cuanto a usted Grandísimo asqueroso Me pagará esto El amante Si señor ¿Cuánto es? Otro La mujer Cielos Mi marido Te mataré Perversa Te mataré El amante Porque a ella Y no a mí El marido Eso Voy a estar matando Un tío cada semana ¿No? Otro La mujer Cielos Mi marido Que vergüenza Que vergüenza Y en mi propia casa El amante Es que su mujer Nunca quiere venir a la mía Nunca quiere venir a la mía Otro La mujer Cielos Mi marido Que porquería me has hecho ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes que soy un hombre liberal Que creo en los derechos de la mujer Y en la igualdad de oportunidades Que no me importa que trabajes Pero por lo menos No te traigas trabajo a casa Mujer Otro La mujer Cielos Mi marido Ponte detrás de tu amante Que os voy a matar a los dos De un solo tiro El amante De un solo tiro ¿Por qué? Porque no estoy para gasto Otro La mujer Cielos Mi marido El marido No disimulen No disimulen Lo sé todo Lo sé todo El amante Ya que lo sabe todo Dígame ¿Quién quema los montes? La mujer Cielos Mi marido El amante ¿Dónde me escondo? La mujer Aquí Aquí Dentro de este saco El amante se mete Dentro de un saco Y se queda ahí Llega el marido Hola ¿Qué hay en este saco? La mujer ¿Eh? Patatas Patatas Me parece que me impienes ¿Qué hay en este saco? Patatas 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 Mientes ¿Qué hay en este saco? Patatas Patatas Me engañas ¿Qué hay en este saco? El amante saliendo del saco No le dice que patatas Le echen Bueno Yo hice la mili Yo hice la mili Entonces lo cogían todo Había un cabo primero Que se llamaba Segundo De nombre Y un día me dio una cesta Para que se la llevara a su casa Cogí la cesta por el asa Ya sabe Para contarle que tenemos Llegué a la casa del cabo primero o segundo Y pregunté a la Portera Vive aquí el cabo primero o segundo Dice Sí En el tercero o cuarta Dije Pues diga Que aquí le espera El quinto Con el sexto Recuerdo Que había un quintorro Como yo Tartamudo El tío Hablaba a plazos Y no pagaba nunca Más que el Claudio De la TV El romano Era un cínico El Claudio En una ocasión Le encontraron Encima de una romana Y el tío dijo Que se estaba pesando Fíjense Otro día Arengaba la tropa Arriba los centuriones Y salta uno del fondo No Yo llevo tirantes De la fraga Ya estaba incordeando por allí Con el nombre de fragorum Bueno Pues mi amigo El Tartamudo Otro compañero Y yo Nos fuimos de juerga Una noche A la mañana siguiente Nos pescaron a los tres Nos llama el capitán Al despacho Primero entre yo Dice A ver ¿Por qué se escapó anoche? Dije Mi capitán Nos fuimos a bailar A bailar A restregar la cebolleta Dice Nada Pelado Y tres días al calabozo La prevención El siguiente Entra el otro compañero ¿Por qué se escapó anoche? Mi capitán Una juerga Una cosa Nada Pelado Y tres días al calabozo La prevención El siguiente Entra el Tartamudo Nosotros dos esperando fuera Merviosos Transcurre un cuarto de hora Media hora A la hora larga Aparece el Tartaja Taca Pati Yo le digo ¿Qué? Pelado Y tres días al calabozo Dicen Yo 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 sin ca Yo sin ca Yo sin ca Astigo ¿Cómo? Le dije Nosotros pelados Y a la prevención Y tú nada Dice ¿Y yo 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 Y ahora voy a hacer otra cosa que esto se ha terminado En mi pueblo había un chico que era más tonto Se sería tonto que creía que un auto sacramental era el coche del obispo Un día le llama a su padre y dice Bueno Mariarín pronto vas a ser un hombre Dentro de tres días cumplirás ya cuarenta y seis añitos Tienes que pensar en casarte, en comer mondongo Como hemos hecho todos más o menos Dice el niño Dice Dice Casame, padre Y eso como se hace Ay, este chico, este chico, este chico Pues buscas a una chica que te guste Y te la declaras Y 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 Después, os vais a la capital en viaje de luna de miel. Y después, una vez en la capital, os metéis en un hotel, os subís a la habitación y os acostáis. Y después, a la mañana siguiente, bajáis al comedor del hotel y os ponéis a desayunar. Y antes... Y aquí también trabajo. Muchísimas gracias por sus misas y por sus aplausos. Están ustedes en su clase. Adiós. 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 Adiós.